Cordial saludos, seguidores, me encuentro en la Iglesia Católica San José de José Manuel de Altamira, donde les voy a leer la programación de la Semana Santa. Todos estos eventos se harán aquí en la Iglesia Católica de José Manuel. Lunes, Santo 25, Santo Rosario a las 6 pm. Martes, Santo 26, Película, La Nación de Cristo, 7 pm, aquí en la Iglesia Católica. Miércoles, Santo 27, Celebración de la Palabra de Dios a las 6 pm. Jueves, Santo 28, Eucaristía, Trilo, Pascual, 7 am. Viernes, Santo 29, Santo Viaculces a las 6 pm. Y Sábado Santo, Vigilia Pascual a las 4 pm. Misa del Resucitado a las 4 pm. Y Bautismo a las 4 pm. De corazón los invitados, en esta Semana Santa, congregarse a la Iglesia Católica de José Manuel de Altamira para compartir la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Están todos cordialmente invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!